La ceremonia se realizó en el patio central del establecimiento que es de administración municipal y que este año cumple 126 años de existencia, siendo uno de los planteles públicos más antiguos de la ciudad. La gala de coronación que contó con la presencia del secretario municipal Marcos Pérez, que asistió en representación del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, comenzó con el ingreso solemne al patio de actos de todas las candidatas a reina y a rey del aniversario de todos los cursos del plantel. Acto seguido, la directora del colegio, la profesora Marjorie Cortés, junto con darle la bienvenida a los candidatos, hizo un llamado a la comunidad del colegio para trabajar en conjunto por el desarrollo del plantel y por mantener viva su mística que lo distingue de otros colegios del sector. Realmente agradecer primero que nada la participación, la alegría, el cariño que han demostrado en nuestra comunidad educativa. Este es un colegio emblemático, histórico y por lo tanto hoy día celebramos toda esta tradición que tiene el colegio, entrega y formación hacia tantas generaciones de iquiqueños. Y volver a revalorar en este aniversario lo que nosotros hemos ido sintiendo y viviendo. Nosotros somos un compromiso presente para formar todas estas generaciones de iquiqueños que van a contribuir al país. Así que solamente agradecerles y desearles también que con este acto solemne puedan salir también a vacaciones, a disfrutar y a volver con entusiasmo con toda esta vocación que nosotros tenemos de servicio educativo. Luego del discurso de la directora del plantel, se presentó un número musical que estuvo a cargo de la Big Bang del Colegio Inglés, que es una agrupación de jazz conformada por alumnos y profesores de ese plantel particular submencionado. Una vez finalizada la presentación musical, se procedió a la coronación de las reinas y los reyes de los cursos ganadores por nivel. Fueron premiados, en primer término, los candidatos a reina y rey del nivel pre-básico. Le siguió la presentación de un conjunto vocal e instrumental conformado por los alumnos del quinto básico del colegio que interpretaron el tema de Abel Pintos, ojos de cielo. A continuación se realizó la premiación de la reina y del rey del primer ciclo básico que fue seguida de la coronación de los candidatos del segundo ciclo. Un momento después, los estudiantes del octavo básico A presentaron el tema Sicilia y Cariñito, que fue seguido del Vals de los Reyes, en el que cada pareja de soberanos de cada curso bailó al ritmo de la clásica danza. El acto concluyó con una presentación masiva de los alumnos de tercero y cuarto año básico que conformaron un coro celestial, cuyo canto cerró el homenaje que rindieron los estudiantes, los profesores y los amoderados a su escuela en sus 126 años de existencia. ¡Suscríbete al canal!